Mire, las radios piratas existen en el estado de Jalisco, aunque usted no lo crea. De acuerdo con expertos, en su mayoría se ubican fuera del área metropolitana de Guadalajara. Y se debe de tener cuidado con ellas debido al contenido que estas manejan. Prevalecen las radios piratas en Jalisco, principalmente en algunas áreas fuera de la zona metropolitana. A decir del presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión en Jalisco, Jerónimo Camberos, aunque las radios piratas existen en Jalisco, no es posible determinar la cantidad de emisoras debido a que son intermitentes. Existen sobre todo fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, donde ahora con un transmisor de muy baja potencia es muy fácil ponerte. Nosotros tenemos un monitoreo donde nos denuncian nuestros compañeros del interior de la zona metropolitana cuántos hay. Y de repente saben o se sienten seguidos y se quitan. La peligrosidad de estas es el tipo de contenido que pueden llegar a difundir quién o quiénes están detrás de las estaciones irregulares. Lo peligroso es porque no hay en el gobierno quien los regule. Y ya sean los contenidos de mensajes de narcotraficantes, mensajes que pueden llegar a envenenar en algunas corrientes, incluso religiosas, pueden dañar a nuestra niñez, a nuestra juventud, que es lo que vemos peligroso. El presidente de la CIRT en Jalisco advirtió que las emisoras piratas se caracterizan porque son radios que se escuchan en muy baja frecuencia, además de que solo se escuchan en un radio muy corto de comunicación y no tienen comerciales. Agregó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el organismo encargado de regular el espectro de la comunicación. Con imágenes de Miguel Falcón, Yanely Rivera, Fuerza Informativa Azteca.